Buenos días, queridos compañeros, compañeras. Hoy, sábado a las 10 y 12 por la mañana, estamos en Ciudad Capital de Brasil, en Sao Paulo. Estamos al lado de la Estación Histórica de Luz en Sao Paulo. Esta estación es aquí muy importante porque es muy histórico, muy bonito. Y ya quiero mostrarles algo del régimen narcodictatural de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño que sale de su palacio siempre con bandera de Estados Unidos y Israel. Yo quiero mostrarles, ustedes que viven en Argentina, ustedes que viven en Venezuela, otros países. Sí, compañeros, así es la situación. Aquí es la policía, como ves. Y miles de personas duermen en este lado y otro lado. Y policía recién mandó toda la gente fuera de la estación, porque hubo muchísima gente en la estación. Y voy a mostrarles la estación, que es tan bonito. Pero, como ves, así es el régimen narcodictatural de Brasil. Ellos que mal hablan de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner. Ellos que hablan muy mal de Rafael Correa en Ecuador, el presidente anterior de Ecuador. Ellos que mal hablan de Venezuela. Ellos nunca, nunca te van a mostrar como la gente a dos lados de la estación está durmiendo. Y recién policía intentó mandar a esta gente fuera, fuera de la estación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.